¿Qué es la idea de las aplicaciones anticorrupción? ¿Qué es la idea de las aplicaciones anticorrupciones? 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 En la actualidad un caso de corrupción, un caso de maltrato laboral que ocurra en Indonesia puede en minutos ser comunicado y llegar a los grandes medios de comunicación como antes no pasaba. Hubo un caso en Bangladesh de empresas que tercerizaban la producción de distintos tipos de productos. Y hubo un incendio en esa fábrica, murieron centenares de empleados que estaban trabajando en condiciones que eran inhumanas. Y bueno, en pocos minutos la información fluyó y obligó a las empresas que estaban tercerizando los productos ahí a cancelar su producción, a rever las políticas de contratación de esas empresas que eran terceras partes. O directamente trabajar con los gobiernos, municipal, estadual y nacional, en este caso de Bangladesh, para cambiar las políticas laborales. Porque muchas veces los gobiernos son los que en búsqueda de inversiones aceptan este tipo de condiciones que son muy malas. Que en general son las mismas condiciones generales del resto del país, digamos. Es como que las empresas hacen lo que se hace en el país. Pero si hay posibilidad de denunciar estos hechos a nivel global, las empresas tienen que obligadamente generalizar sus estándares de calidad de trabajo en todo el mundo. Ya no pueden decir hay doble estándar para los países en desarrollo, no se cumplen ciertas regulaciones y para los países desarrollados sí. Entonces ahí vemos un cambio muy grande. Con respecto a aplicaciones anticorrupción y el uso de redes sociales, referidas exclusivamente a anticorrupción, tenemos varios casos de movimientos civiles muy activos que han hecho uso de estas herramientas y que han sido decisivos para cambios políticos, sociales, gubernamentales, etc. Tenemos el ejemplo de la primavera árabe en 2011, que se inició en Túnez con una persona que se inmoló a sí misma por un problema que había tenido. Y la gente empezó a tuitear y a comunicar por Facebook esta situación injusta. Y terminó en el derrocamiento, en la salida de los funcionarios y después se contagió a otros países de África. En Brasil, el año pasado, en 2013, con respecto a la organización de la Copa del Mundo, los gastos y carencias en servicios públicos, que los fondos van hacia estos proyectos de las Olimpíadas de Río y de la Copa del Mundo de Brasil, y no se destinaban a servicios públicos, también fueron muy grandes y las redes sociales fueron determinantes. Y después está el caso de Hong Kong, que está ocurriendo ahora mismo, la gente que salió activamente a protestar contra el gobierno central chino por una cuestión de no aceptar prácticas democráticas por parte de Hong Kong, como Estado semi-autónomo dentro de China. Y en estos tres casos, que han sido muy grandes, hemos visto que las redes sociales han jugado un gran rol. Un poco para empezar, y metiéndonos al tema de aplicaciones anticorrupción, lo que vemos que es más interesante como tendencia es que hay dos tipos principales en cuanto al tipo de información de corrupción que procesan. Por un lado están las aplicaciones minoristas, de anticorrupción minorista. ¿Qué son estas aplicaciones? Son aplicaciones que exponen o permiten la denuncia de actos ilícitos por parte de ciudadanos individuales. En general, ciudadanos que son, digamos, que tienen que realizar un trámite simple ante un municipio, ante la policía, ante una unidad administrativa. Y para obtener dicho trámite o poder sacarlo adelante, tienen que pagar algún tipo de soborno. Y por otro lado, aplicaciones anticorrupción mayorista, que están dirigidos a grandes hechos de corrupción. Donde intervienen, donde interviene el Estado, empresas, que a través de contrataciones, a través de licitaciones, canalizan pagos de soborno. Entonces, por un lado, ciudadanos comunes que denuncian hechos de corrupción pequeños. Y por otro lado, aplicaciones que permiten la denuncia y el trabajo sobre grandes contrataciones gubernamentales. Cómo procesan información es un segundo tema importante. Por un lado, están las aplicaciones que simplemente difunden la información. Acá, mayormente, se concentran las redes sociales comerciales. Twitter, Facebook, etc. Por otro lado, está lo que ustedes seguramente conocen muy bien. También es el crowdsourcing, que es la recolección de datos a través del trabajo conjunto, coordinado y en red, de diferentes actores que contribuyen con información, o al análisis de información, para luego difundirlos. Y en tercer lugar, está lo que es un tema bastante nuevo, que es la conformación de una comunidad de activistas a partir de ese trabajo de crowdsourcing. Es como que se pasa de una comunidad que es virtual, que es colaborativa, en diferentes partes del mundo, sobre temas diversos, a hacer foco en un tema específico. Y acá muchas veces, y vamos a ver un ejemplo ruso, puede dar lugar, digamos, al paso de una comunidad virtual que busca aclarar hechos de corrupción y trabaja por la transparencia, a tener un sesgo más político. Porque ya es una comunidad de activistas sociales que perciben un fin político, que es, digamos, introducir transparencia en el sistema, cambiar las reglas del juego, etc. ¿A quiénes van dirigidas? Bueno, hay tres receptores principales. El Estado, el sector público, empresas locales y multinacionales, cámaras comerciales, ejecutivos, inversores institucionales e individuales. Y, por supuesto, a la sociedad civil, digamos. Muchas de estas aplicaciones vienen de la sociedad civil y están dirigidas también a la sociedad civil para, digamos, mostrar ejemplos de cosas que se hacen y, en lo posible, agruparse a aquellos que trabajan en temas similares, ¿no? Para darle escala a estas aplicaciones. Un primer ejemplo de aplicación ante corrupción que es y sigue siendo muy interesante es el de I paid a bribe, de la India, que traducido literalmente significa pagué un soborno. Esta aplicación, que en realidad es una plataforma online y una aplicación que puede ser bajada a teléfonos celulares, móviles, persigue que individuos comunes posteen en el sitio web actos de corrupción a los cuales ellos se hayan visto sujetos. Entonces, los individuos pueden postear, a través de diferentes categorías que están allá arriba y ya les voy a contar más sobre ellas, sobre sus hechos de corrupción. Entonces, una persona puede decir, como está allá en la parte derecha, corrupción en Hidrabat, policía de tránsito. Entonces, escribe el hecho. Fui, tenía que hacer tal cosa, pasar tal autopista, estaba conduciendo y me paró un policía y me pidió una coima y yo le tuve que pagar, etc. Y, como les decía, es una plataforma online, fue desarrollada por una ONG que se llama Guiana Graja, que persigue fortalecer prácticas democráticas en municipios, especialmente tienen, los objetivos son las ciudades, aunque también a veces reciben denuncias sobre problemas a nivel del Estado, tanto estadual, provincias, Estados, como el Estado en general, federal. Y, como les decía, los ciudadanos pueden postear sus denuncias de corrupción. ¿Cuánto tuvieron que pagar? ¿Cómo tuvieron que pagar? ¿Y dónde tuvieron que pagar? Y los trámites y tipos de pedidos de sobrano son por diferentes situaciones. Aquí en la India es muy común la corrupción distribuida a este nivel de administración pública para obtener un trámite, una cédula de identidad, un pasaporte. Entonces, es muy común que se exijan pedidos de pagos ilegales. Es una corrupción endémica a un nivel micro, pero muy, muy acentuado. Lo interesante de esto, que acá lo vamos a ver bien, es que hay tres alternativas posibles de denuncia o de posteo. Como dices arriba, pagué un soborno. Entonces, acá la persona que tuvo que ceder a la extorsión o al pago ilegal cuenta y describe cómo accedió a eso. I am a bright fighter. Es una persona que decidió decir no al pago. Fui, me expuse a la situación, me pidieron un pago, dije que no. ¿Cómo logró llegar a esa situación? ¿Qué hizo? ¿Lo denunció? ¿Escribió algo en un libro de quejas de denuncias? ¿Trató de comunicarse con medios de comunicación? Etcétera. Y después, la tercera categoría, que también es muy interesante, es encontrar un funcionario público honesto. Fue a hacer el trámite y encontró a un funcionario público que no le pidió ninguna coima para realizar su trámite. Este tipo de denuncias que son siempre, esta organización las recibe de manera anónima. La idea no es, entre comillas, escrachar a personas individuales, a funcionarios individuales, sino es luchar contra la corrupción de una manera sistémica. Ver que la corrupción afecta al sistema y que independientemente de los funcionarios que uno cambie o no, la corrupción sigue, porque el sistema sigue funcionando así. Y lo único que puede cambiarlo es una visión más, si se quiere, económica del tema y no tanto moral o ética, en el sentido de que, en tanto y en cuanto los funcionarios públicos se sientan monitoreados, supervisados y controlados por los ciudadanos, estas prácticas van a cambiar. Otra cosa interesante es que la acumulación de denuncias lo que permite es ir creando una base de datos, y un mapeo de cuáles son las prácticas de corrupción minorista por ciudad, por región, por unidad estatal. Entonces, por ejemplo, uno puede dividir la información de estos reportes a través de Estado. Acá está el ejemplo de Maharashtra, que es el estado donde está Mumbai, una ciudad más grande de la India, Pune, Tane, que también son inmensas. Y uno puede ver, digamos, la cantidad de reportes por ciudad, la cantidad de dinero pagado, y, digamos, los departamentos donde se concentraron estas denuncias sobre hechos de corrupción. La policía, transporte, aduana, etcétera. Y acá se pueden analizar las tendencias también, ¿no? Dividida de acuerdo a ciudades. Bangalore, Mumbai, Hyderabad, y de acuerdo a, digamos, qué proporción de denuncias tienen que ver con, encontré un funcionario público en esto, dije que no al pago, sobornos pagados, la cantidad de sobornos. Pero acá es interesante ver, bueno, la mayoría de la gente, el rojo, pagué sobornos, es mayoritario, encontré un funcionario público en esto casi inexistente acá, acá hay un poquito, Mangalore. Y después la cantidad de soborno pagado vemos que es muy alto en Nueva Delhi, ¿no? Que es la capital de la India y donde están todos los órganos públicos más importantes, así que no es ninguna casualidad. Y después se puede desglosar también por departamento. La policía, la registración, transporte, servicios municipales, pasaporte, aduana, ferrocarril, educación, electricidad, etcétera. Lo que les mostré antes es una aplicación de corrupción minorista, ¿no? Para la lucha contra la corrupción minorista. En el caso de Rosspil y el blog de Alexey Navalny, que es un activista anticorrupción digital de Rusia, Rosspil se plantea como una plataforma y una aplicación para la colaboración abierta y en red, crowdsourcing, que monitorea contrataciones públicas en Rusia. Licitaciones, compras sobre, sí, sobre precios de venta de cosas, etcétera. Y el origen de esta plataforma es muy paradójico, porque fue el presidente Medvedev, que ahora creo que es primer ministro, que se enrocaron con Putin. El origen es paradójico porque hubo una ley de transparencia pública del mismo gobierno ruso que obligó a poner todos los contratos online. Todos los contratos que el Estado tenía con empresas online. Y muchos dijeron, bueno, esta es una acción cínica por parte del Estado porque hay mucha corrupción y encima nos ponen online los contratos. Alexei Navalny lo que hizo fue, a partir de estos contratos, crear una red de abogados y de expertos legales que supervisara sistemáticamente lo que el gobierno iba posteando en la web. Y a partir de eso empezaron a encontrar inconsistencias en los contratos, números que no cerraban, periodos de terminación de los contratos que eran irreales. Y entonces, cuando ellos encontraban que había un problema con este contrato, lo subían a la propia página web de ellos, lo señalaban como un contrato que tenía problemas de corrupción y paralelamente denunciaban esto ante la justicia. Ahí está el sitio web, la mayoría de la información está en ruso, hay algo en inglés, pero es interesante ver, digamos, la lógica de trabajo del grupo de Alexei Navalny. También tiene un blog, que lo pueden ver acá, navalnylifejournal.com, donde él va contando cómo se fueron resolviendo los diferentes casos. Un proyecto puntual que él tuvo, que se enmarca dentro de esta plataforma anticorrupción mayorista, fue la enciclopedia de gastos, que fue una plataforma multimedia, con uso intensivo de redes sociales, de Google Maps, de links a sitios web, etc., sobre los sobreprecios en los distintos proyectos que involucraron el llevar adelante las Olimpíadas de Invierno en Sochi, en febrero de 2014, principios de este año. Y fue muy interesante, porque él lo que hizo fue juntar, digamos, el resultado de todos estos contratos que su grupo de abogados encontró, encontrar las anomalías en cada uno de los contratos, y luego ensamblar todos estos datos y hacer una plataforma interactiva. Y acá es muy interesante porque pone un mapa del lugar, los diferentes sitios de proyectos que se llevaron a cabo, por ejemplo, acá están aeropuertos, proyectos más medioambientales, resorts, hoteles, construcción vial, autopistas, rutas, sitios deportivos en sí, y después están analizados por categoría, cómo cada uno de estos empresarios pseudo privados y pseudo públicos, amigos del gobierno ruso, llevaron a cabo cada uno de estos proyectos. Y es muy interesante esta clasificación, porque acá los clasifica de acuerdo a soborno a corrupción clásica, verbal freestyle, o sea, como creatividad verbal para justificar los proyectos y los gastos, ecological multi-sport, como una intención ecológica, etc. Es muy interesante porque mezcla datos muy objetivos, con también aspectos subjetivos, digamos, la relación, la amistad entre el gobierno y cada uno de los funcionarios públicos y cada uno de los empresarios involucrados en los proyectos. Y también cuantifica los gastos. Las Olimpíadas se habían presupuestado en 6.500 millones de dólares, terminó costando 45.000 millones de dólares. Y terminaron siendo los Juegos Olímpicos más caros de la historia. Más caros incluso de invierno, más caros que los de Vancouver en Canadá, que fueron, desde el punto de vista cuantitativo, los más grandes en cuanto al desarrollo de infraestructura. Acá, por ejemplo, un ejemplo, la Villa Olímpica. pone el ejemplo de que una cama en la Villa Olímpica costó tanto como un departamento en Moscú, 300.000 dólares. Y bueno, acá pone un poco el costo total. Y cuál fue la persona encargada de llevar a cabo este proyecto. Dice, oligarca de Piratska, uno de los pocos inversores privados involucrados en la construcción de este hotel, etc. Y así uno puede ir uno por uno por los proyectos y ver de qué se trató. Por un lado, entonces, les presenté la aplicación india minorista, la aplicación de la plataforma de Navalny mayorista. Y este es un ejemplo interesante. Yo sé que ustedes ayer deben haber visto otros. Esto me pareció muy interesante. Que es una plataforma, un tablero investigativo sería la traducción. Que es una base de datos, de base de datos, desarrollada por un grupo que se llama OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, y Google Ideas. Y la idea es un esfuerzo colaborativo transnacional para ayudar a periodistas y sociedad civil a exponer y mapear la corrupción y las conexiones entre personas y empresas. Antes, entonces, veíamos que eran esfuerzos. O bien corrupción minorista, o bien corrupción mayorista. Y acá es como una especie de meta-plataforma, meta-aplicación. Tiene 400 bases de datos, o agrupa 400 bases de datos, de 120 países. Y tanto los periodistas, como investigadores, como también ciudadanos comunes, pueden proponerse y participar como voluntarios. Entonces vemos que, digamos, hay tres posibles entradas en esta plataforma. Por un lado, la búsqueda de una compañía o personas de interés. Por otro lado, que esto lo hace la misma plataforma. Entonces conecta, no sé, una empresa en Panamá con una empresa en Luxemburgo. Y si una misma persona figura en Panamá, después poder rastrearla también a Luxemburgo, y de Luxemburgo a las Islas Caimán, y de las Islas Caimán a las Islas Vírgenes, que en general son como funciona la sociedad de fantasmas, y por donde se procesan pagos ilegales. Y creería que sí también. Debería estar. Y después está la, que les contaba, base de datos, donde está clasificada de acuerdo a país, y a función de esta base de datos. Y después está esta parte más interactiva, que tiene que ver con pedir ayuda a un experto sobre un tema particular. Entonces, como les decía, tienen esta primera base de datos de documentos sobre personas de interés y conexiones con los negocios, lista de bases de datos, y el escritorio de investigación para ayudas. Ha tenido un alto impacto, porque ha habido investigaciones que se han desarrollado a partir de la información que se buscó a través de esta plataforma, y ha habido casos que se han llevado adelante. Especialmente en YouTube hay un video que explica la aplicación, que es de Google Ideas, el video, y donde se muestra un caso en Serbia, Bosnia, de corrupción muy interesante que se pudo llevar adelante a partir del uso de esta plataforma. Lo último de esto que les quería mostrar son las bases de datos que uno puede ver, por ejemplo acá, buscando por Argentina, alguien que se interese por buscar cosas de Argentina, ofrece como una especie de conjunto de bases de datos que están disponibles. Acá está, por ejemplo, el boletín oficial de la Presidencia de la Nación, Merval, la Corte Suprema, etcétera. Y después, acá, por ejemplo, está buscado de acuerdo a Brasil, que también está el portal del Tribunal de Cuentas de Brasil, que controlaría la controladuría general de la Nación, que es un órgano muy importante brasilero, y también creo que está el Bovespa, que es la bolsa de comercio de San Pablo, etcétera. En Brasil hay muchos. Entonces, lo que les presenté antes tenía que ver más con la sociedad civil, ¿no? Personas, organizaciones, ONGs que quieren denunciar la corrupción. La creación creciente por parte de la sociedad civil obliga, por su parte, al Estado a responder, ¿no? a través de sus propias plataformas y aplicaciones anticorrupción. Hay muchos tipos de este tipo de plataformas por parte del Estado y tienen diferentes objetivos y también abarcan diferentes unidades, ¿no? Hay plataformas con respecto a información sobre el poder ejecutivo, el poder legislativo, judicial. Pueden ser por eventos puntuales, un evento deportivo, una elección particular, o cubrir aspectos más estructurales de la administración, sistemas de licitaciones, sistemas de compras, presupuestos federales, presupuestos estaduales, etcétera. Hay un montón de ejemplos, seguramente ayer y hoy van a seguir viendo muchos a través de otras presentaciones que escuchen. Quizás las más destacadas para nombrar de la región sean Conoce a tu candidato en Perú, que ya les voy a contar un poco más adelante, Cuentas claras en elecciones en Colombia, Congreso Abierto, que es un portal de Chile, Portal de Transparencia de Brasil, Datos Abiertos de Costa Rica, y después Open Government Partnership, que es como una especie de meta plataforma pública para datos públicos. Esta aplicación es muy interesante peruana, que es muy reciente, que se hizo para las elecciones del 5 de octubre, fueron elecciones municipales y regionales, que es una aplicación que permite el acceso a la gente, permite el acceso a chequear si el candidato que uno se está presentando en su municipio, en su región, tiene alguna causa judicial o la tuvo antes, sobre qué tema, cómo fue su caso, si fue imputado, si fue procesado, si fue condenado, si estuvo en la cárcel, no estuvo en la cárcel, etc. A partir de esta aplicación hubo como aproximadamente más de 20, 30 candidatos que fueron impugnados en su presentación como candidato, porque ciudadanos accedieron a estos datos y pudieron chequear que tenían estos hechos ilegales en su currículum. Es interesante porque son candidatos que llegan a postularse a pesar de eso, a pesar de tener cosas judiciales, porque no hay control o capacidad de control o voluntad muchas veces del Estado para chequear si pueden o no. Y esta aplicación lo que permitió es que directamente el ciudadano que sabe de quién se trata el candidato o tiene información parcial, lo busque ahí y se entere de cosas o corrobore cosas que sospechaban. Muchas veces los hechos de corrupción no ocurren en el mismo municipio donde la persona se está postulando, sino puede ser un hecho de corrupción que se refiere a su actividad privada pasada, que no fue en ese municipio, que fue en otro lado y por ahí los ciudadanos no conocen sobre el tema. Después, otro portal interesante que es muy completo es el de Transparencia de Brasil, que fue un esfuerzo que se empezó de manera muy vigorosa cuando empezó el gobierno de Dilma Rousseff en 2010, que ustedes se acuerdan cuando ella empezó hubo varios casos de corrupción y ella despidió a varios ministros en una tanda, una seguidilla muy impactante, después mermó y ahora en la reelección de ella vimos las grandes críticas que tuvo por no haber sabido llevar o profundizar este cambio, pero de todas formas ese impulso inicial dio lugar a un montón de iniciativas de Transparencia en Brasil que creo que para la región son muy valiosas. En este caso es la controladoría general de la nación que permite el acceso a todos los gastos, convenios, empresas sancionadas, entidades impedidas o prohibidas de firmar contratos con el Estado, etcétera, y es muy completo porque realmente tiene acceso a bases de datos muy grandes con mucha información, lo único es que es solamente sobre el Estado Federal, no sobre los diferentes estados o prefecturas, municipios. Sí. 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 Esa fue un poco la idea. Una subparte de esto, del portal de Transparencia, es una sección dedicada exclusivamente a las Olimpíadas de Río de 2016 que concentra información sobre los diferentes contratos y por zona incluso de la ciudad, región Barra, región Copacabana, de Otobro, Maracaná. La gestión de estos proyectos y esto también está interesante porque es algo puntual que se crea sobre un evento y no es algo solamente estructural como el portal anterior. Bueno, este portal de Perú es muy parecido al de Brasil. Después, lo que les decía, esta meta plataforma que es la OGP, que es la Open Government Partnership, que hay 65 países involucrados y de nuevo fue lanzado por Estados Unidos y Brasil para fomentar la transparencia en estados individuales y la colaboración entre estados. Y la idea es formar a las diferentes personas que tienen que estar a cargo de hacer los datos, permitir que los datos estén públicos, a que haya una cierta homogeneización y estándares de difusión de datos públicos, a través de portales, a través de aplicaciones, etc. Esto para ir terminando, les presento esta aplicación de corrupción de autoayuda, que no se trata específicamente de recepción o difusión de hechos de corrupción, pero que es muy interesante porque ayuda a la toma de decisiones éticas. Y esto es muy importante por el enfoque que tiene detrás. En el caso de Making Ethical Decisions, tomando decisiones éticas, es una aplicación desarrollada por una universidad de Estados Unidos, donde presenta una guía interactiva para que las personas que se encuentren en una situación confusa, entre comillas, y no sepan bien cómo proceder, tomen decisiones teniendo en cuenta a los individuos que están involucrados en la situación, a grupos de interés que puedan tener su lugar en esa situación. Y a tomar en cuenta más que nada es el contexto, y a los factores inconscientes y sesgos culturales que muchas veces están en el trasfondo de las decisiones. Esto está alineado con una perspectiva muy nueva con respecto al estudio de la corrupción que viene de la economía y el comportamiento, que tiene que ver con, de nuevo, no ver a las prácticas ilegales o corruptas meramente como un tema ético, moral o legal, sino verlo como que muchas veces el individuo está actuando de acuerdo a cómo funciona su entorno. Y muchas veces la gente está cometiendo actos ilegales o indebidos sin ser consciente de eso. Simplemente porque se dejan guiar por lo que sus pares o por la presión de los pares y cómo actúan. Y esto muchas veces uno no lo ve. Y puede ser que tenemos ejemplos cotidianos creo que en Argentina muchos, digamos, de cómo la gente maneja, si se respetan las señales de tránsito o no. Muchas veces uno se ve en situaciones que no está respetando pero que le parecen normales, ¿no? Porque uno está y hay como una especie de marco cultural que avala esa práctica. Y esta aplicación lo que busca es romper con eso, tomar conciencia de cómo estamos actuando y de que muchas veces podemos estar no del lado correcto sino del lado incorrecto. Acá un poco les muestro dos slides sobre las diferentes alternativas que da esta aplicación. Por ejemplo, considerar la utilidad de esta decisión que uno está tomando comparar las diferentes perspectivas utilidad, derecho, justicia, bien común, virtud, etc. Y bueno, un poco para terminar a modo de conclusión entonces a partir de estas aplicaciones que podemos ver es que cada día hay más cantidad de aplicaciones anticorrupción de mayor calidad y mayor sofisticación. estas aplicaciones empoderan a los ciudadanos organizaciones ONGs y otros grupos de interés y esto es muy interesante que ya no quieren seguir considerados o bien como simples votantes, personas que votan cada cuatro años cada dos años y después no piden rendición de cuentas o bien como simples consumidores que solo se preocupan por consumir un producto y seguir una marca pero no les piden más a las empresas. vemos que hay ciudadanos digitales activamente comprometidos a monitorear el funcionamiento correcto tanto del Estado como de los mercados y va a tener que ver con la innovación que haya en estas aplicaciones y especialmente en la región para ver digamos resultados todavía más interesantes. Lo que les digo acá es que el espacio para innovar es todavía gigantesco. Lo que vemos de los ejemplos de Rusia, de la India pueden tranquilamente ser replicados acá. De hecho hay ejemplos que en parte replican estos esfuerzos y las razones son múltiples de este espacio todavía muy grande para innovar. Por un lado el gran uso de redes sociales en la región ha habido varios estudios que dicen que en Latinoamérica el uso de redes sociales como Facebook y Twitter es muy superior a los países centrales Europa, Estados Unidos. Cada día hay más datos públicos online. un poco siguiendo esta lógica del gobierno ruso. Esta oleada hace que los gobiernos los municipios y las provincias pongan más y más datos online. Y muchas veces no se dan cuenta que potencialmente pueden permitir a los ciudadanos comunes encontrar fallas y hechos indebidos que pueden exponer situaciones muy graves. Uso de base de datos que todavía no han sido exploradas todavía con respecto especialmente a la región argentina. Por ejemplo la sección de la SEC que es la bolsa de comercio de Nueva York tiene una base de datos que se llama Edgar que no la puse acá pero que agrupa todos los documentos que las empresas mandan cuando coticen en bolsa en Nueva York tanto cuando tienen un caso de corrupción que tienen que informar sobre hechos de corrupción sus informes anuales cómo están conformados los directorios etc. ahí hay mucha información que si uno la explora en base a criterio argentina empresas argentinas que coticen en bolsa en Nueva York empresas latinoamericanas que coticen también en Nueva York se puede encontrar información muy interesante. Y después el otro tema importante que me parece es la creación de nuevas aplicaciones anticorrupción basadas en la región y en Argentina lo que podrían hacer potencialmente es como en el caso de la India crear bases de datos propias que recolecten información que sea nuestra que nos muestre y que nos interprete la realidad local las prácticas más comunes que están asentadas en Argentina y eso es muy bueno para conocer cómo se llevan adelante estas prácticas quiénes las llevan adelante etc. y después como último punto el desarrollo de aplicaciones de autoayuda locales que también de nuevo adaptadas al contexto digamos cómo podemos hacer para brindarles aplicaciones a los ciudadanos que los ayuden a tomar decisiones entre comillas correctas adecuadamente y que evalúen el contexto dentro del cual actúen. Este fue un poco el panorama general de las diferentes aplicaciones no sé si tienen alguna pregunta puedo respondérselas o ampliar algún tema y si no les puedo pasar la presentación. Sí. Sí. Bueno, siempre digamos siempre el límite entre digamos este activismo digital es neutral o tiene intencionalidad política es difuso y hay problemas en el caso de Navalny en Rusia él es un activista que empezó como un activista digital y ahora es directamente un político y se ha candidato para la intendencia de la alcaldía de Moscú etc. Entonces vemos que el límite es difuso. Yo creo que acá lo importante es que haya un grupo de gente experta que trabaje en red y que pueda justificar ese trabajo y sus credenciales que sean los que estén detrás de la aplicación del lanzamiento de la aplicación de la supervisión de la calidad de la información que se recolecta eso es fundamental porque si no se tiene digamos reputación para el manejo de estos datos y si no hay expertos detrás va a ser difícil que tenga buena recepción. Sí. Sí. Bueno, ellos tienen en la página web ellos explican cómo procesan la información tienen diferentes sistemas que digamos rechazan posteos que se puede detectar que son robotizados automáticos que no son personas sino son digamos un programa que crea y envía también con respecto a si hay una intencionalidad en la cantidad de denuncias que se reciben sobre una unidad administrativa específica automáticamente se borran los nombres propios a ellos no les interesa que se expongan los nombres de los funcionarios entonces y tanto digamos el que paga el soborno como la persona que exige el soborno siempre son anónimos ¿no? El anonimato acá es crucial porque la idea es combatir la corrupción a un nivel sistémico obviamente que digamos desde el punto de vista del periodismo de investigación que acá lo pienso desde el otro lado lo importante es el acceso ¿no? a los nombres a las personas y a los funcionarios que están quizás ahí hay como una digamos diferente punto de vista o de interés con respecto al tema pero digamos ambos creo que luchan en la misma dirección pero bueno esta aplicación lo que hace es eso digamos tanto de la India como en el caso ruso es poner a expertos que garanticen que la información se procese de una manera adecuada y sin estar apuntando a un partido político o a un funcionario en particular es hacia el sistema ¿no? en el caso en el caso bueno tanto de la India como de Rusia son dos países que la corrupción está muy extendida en el caso de la India a nivel de los trámites comunes en el caso de Rusia las grandes contrataciones públicas pero digamos la idea siempre es resguardar la calidad de la información que se recibe a través de expertos que sean los que estén detrás sí hay digamos yo no mostré acá pero hay portales del gobierno nacional que digamos podés acceder a datos públicos la corte suprema de justicia tiene y hay canales a través de los cuales vos podés hay 0800 y chats que podés denunciar cosas la ANSES creo que tiene uno y después hay iniciativas como chequeado no sé Laura Sommer si habló ayer o va a hablar hoy que sobre el chequeo de los datos que los funcionarios dan y que pueden ser contribuidos por personas individuales y si uno ha visto algo que le parece que esté incorrecto uno puede comunicárselo al grupo y tienen una cantidad de gente de abogados de economistas etcétera que analizan la información y chequean si el dato público se condice con la evidencia objetiva que se puede encontrar ¿están ustedes que intervienen o que están iniciando contra los mismos aspectos que en general ¿están ustedes? bueno por eso bueno esos son los yo acá traté de ser más positivo que negativo pero obviamente tenés límites con respecto a la capacidad el tema es la cantidad digamos la dinámica que se crean con estas denuncias porque el Estado está bien estos propios sitios y plataformas su alcance puede ser limitado en cuanto a encontrar casos de corrupción pero si paralelamente a esto tenés aplicaciones de la sociedad civil aplicaciones de individuos particulares que están presionando obligadamente el Estado tiene que responder con algo y en el caso de Rusia es un ejemplo muy concreto respondió a través de una ley de acceso a la información de publicación de datos sobre contrataciones estatales que terminó teniendo la consecuencia de que estas personas encontraran estos casos de corrupción entonces es como un ida y vuelta obviamente desde el Estado van a tratar si el Estado no es muy transparente y no hay mucha rendición de cuentas de publicar no todo parcialmente cosas pero aún si publican muy pocas cosas eso puede dar lugar a si hay del otro lado digamos un activismo muy grande puede dar lugar a encontrar cosas bueno desde el centro lo que hacemos nuestro foco es la corrupción privada la corrupción de empresas ese es nuestro foco y obviamente que indirectamente es la corrupción pública nosotros lo que vemos lo que más hemos estudiado es qué tipo de cosas o herramientas las empresas hacen para impedir que la corrupción ocurra o para impedir que en relación con el Estado paguen sobornos etcétera la tendencia es que por eso el foco en las aplicaciones la tendencia es que la tecnología digamos cada vez más permite que la ciudadanía común difunda esta información y eso crea presión como decía antes sobre el Estado sobre las empresas y otros tipos de grupos la experiencia nuestra es que las empresas están muy atentas a este tipo de aplicaciones porque es digamos antes cuando había una denuncia de corrupción en general era una denuncia de un órgano judicial de un funcionario público que involucraba a una empresa por ejemplo por un caso de corrupción pero ahora las denuncias vienen de los ciudadanos comunes de las personas que utilizan sus productos entonces lo que ven es que tienen que cada vez más responder a eso de una manera más con el mismo lenguaje ya no pueden responder clásicamente como era llamando a líderes de opinión a periodistas con una gacetilla de prensa digamos tienen que elaborar estrategias que sean tan sofisticadas como las estrategias que están del otro lado porque la reputación de las empresas está en juego y hay un montón de casos los organismos de control están desmantelados de la ciudad una tiene que aprender a relacionarse con esos organismos de control que pueden construir con los ciudadanos que sean importantes conocimientos como los ciudadanos como los ciudadanos podemos analizarnos con este funcionamiento para que en paralelo podamos construir en nuestra denuncia hay que construir no es un 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 no y de hecho muchos de estos proyectos empiezan como proyectos de grupos muy chicos y obviamente el valor es cuando estos proyectos escalan crecen se hacen más grandes y pueden atacar estos problemas de una manera más sistemática y no solamente un individuo o dos personas que se juntan y 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 Gracias. 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 Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, que creo que ahora viene Andy, así que... Bueno, precisamente el objetivo de estas aplicaciones es, porque muchas críticas que han tenido es que su impacto es limitado. No es que cambien el estado de cosas general, sino que son cambios menores o se producen ciertas noticias que impactan o se cambia algún funcionario. Yo creo que el objetivo prioritario, más allá de la búsqueda de información y de mostrar casos de corrupción, creo que es crear conciencia. Y solamente creando conciencia y los ciudadanos dándose cuenta del nivel de corrupción en el que se ha llegado, en la región, en la Argentina, etc., es como uno puede empezar a cambiar las cosas. Y creo que todas estas herramientas es como que te provocan un shock en donde uno se da cuenta. Bueno, esto está mal, hay mucha gente que le parece también que está mal, y digamos, hay como una creación de conciencia. Obviamente que el entorno es adverso, como es el entorno de la India, como es el entorno en Rusia y como probablemente lo sea acá. Pero lo importante es que los ciudadanos comunes ya no son tan débiles, ya no son tan impotentes con respecto a estos casos de corrupción pequeña, mediana o grande, sino que tienen herramientas que pueden crear, que pueden utilizar y que pueden redundar en que se cree esta conciencia de la necesidad de cambiar el estado de cosas. Y eso creo que es muy importante, porque estas herramientas como la de la India se desarrollan muy fácilmente, no necesitan ni mucha cantidad de dinero, ni una infraestructura grande, son fáciles de hacer. Las puede hacer cualquier desarrollador de 20 y pico de años fácilmente, no son complejas. Y suman, y van sumando y van creando, y obligan a la otra parte que dé más información y se crea como una especie de sinergia ahí que obliga a transparentar la información y datos. Esto sería todo y lo dejo ahora Andy, que estamos ocupando el tiempo. Gracias. Gracias.